Hola a todos, iniciamos con Yángel Herrera que volvió a los entrenamientos con el Girona Fútbol Club luego de la lesión muscular que sufrió a principios de diciembre. Se espera por su evolución para conocer la fecha exacta de su regreso, ya que su club tiene su primer partido del año el 3 de enero ante el Atlético de Madrid. Según informó el mismo abogado del jugador Daniel Pereira del Austin de la MLS, le habrían aprobado la visa especial de talento por lo que ya podría representar a Venezuela en los amistosos de marzo, Copa América y eliminatorias. Ya puede ser convocado con la vino tinto y salir de Estados Unidos sin ningún impedimento. Este nombre lo digo completo porque es un caso que va a ser bastante público. Dani Pereira, Daniel Pereira, felicidades por esta aprobación que logramos. Felicidades a tu familia, a tu mamá que se ha forzado también muchísimo. Gracias por creer en mí, en todo el trabajo que hemos hecho y estoy muy contento. Sé que vas a llevar de la mano de todo el equipo a esta, nuestra selección, al próximo mundial. El mediocampista Romulo Otero fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Santos Fútbol Club que la próxima temporada disputará la Serie B de Brasil. El criollo llega procedente del AUCAS de Ecuador y firmará contrato por un año con el PIC, donde, recordemos, será compañero de Tomás Rincón. El acuerdo se firmaría tras la realización de los exámenes médicos a principios de 2024. Según Globo Esporte, Jefferson Zavarino del Real Salt Lake del MLS estaría cerca de vivir su segunda experiencia en Brasil. En Atlético Mineiro, el Zuliano fue escoteado por Alessandro Brito. Este es actualmente el jefe de scout del Botafogo. Habría realizado la recomendación a los directivos y estos últimos habrían ofrecido 2,5 millones de dólares por el 80% del jugador. Nada confirmado, ya veremos qué pasará. Otro que estaría cerca del Brasileirao es Eduard Bello del Mazatlán de la Liga MX, que estaría siendo pedido por Nicolás Larcamón, que es nuevo DD del Cruzeiro. Los directivos del club de Belo Horizonte estarían monitoreando la situación contractual del criollo para intentar ficharlo. Según informa César Luis Merlo, el defensor Rubén Ramírez del Monagas Sport Club sería nuevo jugador del Cusco Fútbol Club de la Primera División de Perú. Allí será compañero del defensor Jonathan Bilbao. José David Contreras estaría cerca de llegar al Deportivo Pereira luego de jugar para el Águilas Doradas, también de la Primera División de Colombia. El guardameta firmaría un contrato por dos años. Ya inició la venta de entradas para el Preolímpico, que se disputará en Caracas, Carabobo y Lara del 20 de enero al 11 de febrero. La tribuna principal tendría un costo de 5 dólares, mientras que las gradas 3 dólares. Para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. También puedes apoyar este proyecto donando a través de Paypal. Todos los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, hasta el próximo video. Gracias por ver el video.